hola espero estén muy bien todas y todos un gusto estar nuevamente juntos bonita mañana bonita tarde bonita noche dependiendo el país y la hora en donde estén viendo el vídeo el día de hoy quise visitar este lugar es uno de los delfinarios más famosos de la península de yucatán es en puerto aventuras porque escogí este lugar porque muchos no es que lo haya escogido es que me pareció un lugar adecuado para hacer este vídeo recibí muchas preguntas acerca de cuestionando muchas cosas de la raza cetácea y que haya cerca de los delfinarios y todos estos lugares en donde prácticamente están encarcelados muchos de estos seres maravillosos voy a estar caminando por aquí para para entender un poco todo esto y ver las condiciones de este tipo de lugares primeramente debemos entender qué es la raza cetácea la raza cetácea es una es una parte es una raza cósmica que ha estado en este planeta desde hace muchísimo tiempo es una raza que ayudó a construir este planeta y ayudó a construir parte de esta galaxia es una raza llena de amor es una raza que van por muchas partes del universo ayudando a muchos seres a muchos planetas a muchos sistemas solares es una raza llena de amor gigantesca es maravilloso dentro de las razas cósmicas ellos se dividen en las labores que se deben de hacer en en diversas partes del universo algunas razas les toca cuidar algunas razas les toca construir algunas razas deciden ayudar deciden etcétera hacer muchísimas cosas las razas cósmicas van dándose las tareas se van atribuyendo tareas respecto a la demanda por decirlo así que los planetas y los sistemas solares les hay les pidan ayuda y ellos llegan para para tratar de ayudar en muchos aspectos en el caso si hablamos de la raza cetácea es una raza que ayudó a construir y a formar energéticamente este planeta cuando se estaba gestando gaya y es una raza que ha estado muy presente muy muy presente en este planeta y con la humanidad han estado muy muy cerca es una raza maravillosa sin embargo más allá de verlos como delfines o como ballenas en tenemos que entender la esencia una de las de las de los objetivos o de los labores que realiza la raza cetácea actualmente es el mantener la rejilla crística en este planeta que significa dentro de las razas hay sub razas en la energía cetácea está la energía ballenesca perteneciente a las ballenas la energía belugiana la energía del finiana etcétera bueno los lobos marinos y todos ellos pertenecen también a la energía de la raza cetácea esta raza lo que hace lo que se dedica gran parte en este planeta no significa que en todos lados hagan lo mismo lo que hacen es mantener el aura o el campo electromagnético de este planeta nosotros los humanos tenemos un aura si le llamamos los humanos en realidad se llama campo electromagnético que es lo que es ese campo electromagnético es la emanación de nuestra energía desde el corazón hacia el exterior de nuestro cuerpo humano en definir en resumidas cuentas es eso es lo que yo emano desde mi corazón o cualquier ser vivo en mano en esta dimensión lo lo transmite dependiendo el nivel en el que esté una persona que consuma drogas una persona que abuse del alcohol que mate que viole que haga cosas en donde requiere tomar energía de alguien más pues el campo electromagnético es muy bajo demasiado bajo sin embargo en una persona que trate de corresponder al universo de corresponder con cosas de vibración alta pues obviamente es un campo electromagnético va a ser mayor pasa lo mismo con los planetas recordemos que este planeta está vivo y que tiene un campo electromagnético ese campo electromagnético se puede mantener solo el planeta lo podría mantener solo si no hubiera humanidades o entes oscuros que estemos robando la energía al planeta aunque una persona tenga una vibración muy alta pues debe de corresponderle al planeta para devolverle la energía que está tomando por el simple hecho de estar aquí encarnados ya estamos consumiendo energía del planeta también por lo tanto nuestra labor es regresar al planeta y ayudarle en todo pero hay entidades de obscuridad que nada más vienen y roban y aunque tratemos los que queremos estar en este planeta tratemos de echarle ganas pues siempre falta energía por eso es que muchos de estos seres como los delfines ojalá y se aparezcan por aquí algunos voy a mover tantito la cámara aquí hay varios honestamente me da una tristeza ahí enfrente hay unos me da mucha tristeza venir a este tipo de lugares pero era necesario y agradezco a estos seres maravillosos que están aquí encerrados que que estén ayudándonos tanto desde ahí de verdad es impresionante la labor que hace ok el planeta necesita pilares energéticos porque porque una vez que el planeta decide ahí va uno a ver si lo alcanzan a ver es espectacular el planeta necesita ayuda necesita tener pilares energéticos ya que somos muchos los que estamos encarnados hay mucha mucho egoísmo en este sistema solar y en este planeta con de por parte de las razones oscuras y lo que quieren es prácticamente acabar con la energía y llevarse toda la energía que mientras más energía tengan pues de mente más poder van a tener el planeta pide ayuda y ex y pide ayuda a razas cósmicas que vengan a apoyarlo en ese proceso y una de esas razas que aceptó fue la raza cetácea es una raza llena de amor bien ahí hay uno ojalá lo alcancen a ver ahí está ahí está espero se esta raza son una raza que prácticamente ayudan a mantener la rejilla crística en el planeta es decir voy a mover tantito la cámara perdón por tanto movimiento para ver si los captamos ayudan prácticamente a ser pilares energéticos para mantener la rejilla crística o el campo electromagnético prácticamente eso es parte de lo que hacen estos seres maravillosos ojalá los alcancen a ver ahí ahí están estos seres no son terrestres obviamente los cuerpos son terrestres pero ellos son espíritus muy adelantados voy a tratar de explicar esto lo más fácil posible la mayoría más bien todos los animales los que erróneamente los humanos llamamos animales pues no son animales en realidad son maestros cósmicos los humanos por ególatras nos han enseñado a que los animales están más abajo que nosotros lo cual es completamente falso es erróneo ellos tienen un nivel de experiencia cósmica muchísimo más grande yo le pregunté al registro akashico hace un tiempo que si me podrían dar un ejemplo de qué diferencia de tamaño si podríamos medir el registro akashico de tamaño de un animal versus una persona encarnada y me dijeron imagínate que el nivel el tamaño del registro akashico de una persona normal actualmente encarnada es de cuatro metros cuadrados el registro akashico de un animalito un perrito un gatito un delfín es de 16 hectáreas entonces prácticamente es incomparable el miren aquí hay uno hay dos es incomparable la experiencia que ellos nos llevan son hermosos aquí están son majestuosos la vibración que emanan es impresionante lástima que estén encerrados pero bueno ellos están cumpliendo un proceso que ellos eligieron muy bien ya que entendimos que ellos nos llevan gran cantidad de experiencia estos seres prácticamente lo que hacen es parte es mantener la energía en el planeta si ellos no estuvieran aquí prácticamente a los humanos ya nos hubiera ido muy mal por todas las cuestiones oscuras que hemos hecho en algún momento de nuestra experiencia estos animalitos por decirles animalitos y está mal dicho animalitos estos grandes maestros deciden encarnar en esta dimensión respetan nuestro libre albedrío dejo la cámara aquí no me pongo para que traten de verlos lo mejor posible porque están creíbles ellos respetan nuestro libre albedrío y no encarnan en otra forma más que así la mayoría de los espíritus que encarnan estos cuerpos provienen de sirio no son de ahí no son originarios de ahí han estado mucho tiempo en realidad ellos son la manifestación en una dimensión más baja como es la tercera de un ser superior gigantesco de una dimensión más alta es decir son seres inferiores no en el contexto de inferioridad como los humanos lo conocemos sino por el simple hecho de que deciden venir a encarnar a la tercera dimensión precisamente para ayudar a levantar la vibración en este planeta debido a que nosotros la hemos bajado mucho aquí hay uno hola muy bien ya que entendemos un poco quiénes son son seres infinitamente más evolucionados que nosotros nosotros los humanos al estar prácticamente envueltos en energías oscuras y en ideologías oscuras ideologías religiosas ideologías políticas ideologías financieras económicas las que ya hemos platicado instauradas por entidades oscuras han envuelto en esa energía y en esa filosofía o en esa ideología de tener en cautiverio a muchos animales o de comer animales o de ir a espectáculos donde lastimen animales o de ir a ciertos ritos donde porque son ritos no prácticas donde los animales se sacrifican muchos estos animalitos están aquí porque están ayudando a levantar la vibración obviamente las condiciones en las que los tienen es son bien tristes porque no es el agua adecuada el fondo es súper contaminado las las prácticamente las condiciones en las que están son patéticas sin embargo estos animalitos estos grandes maestros más allá de decirles animalitos nos están haciendo el favor de estar aquí aquí hay unos no sé si sean lobos marinos voy a voltear la cámara que es lo mismo vean qué cosa más espectacular toda esta raza por amor a la humanidad deciden llegar aquí y ser enjaulados porque no hay otra palabra para definir esto están enjaulados están encarcelados miren cómo están encadenados está a cierto punto están lacerados honestamente honestamente no sé si es una foca es espectacular la vibración que tiene estos animalitos se dejan atrapar literalmente se dejan atrapar acá hay más miren se dejan atrapar para ayudarnos a nosotros y mantener esto en realidad cuando los humanos persiguen por llamarle de alguna forma cuando los humanos persiguen a los delfines los japoneses los rodean por kilómetros con kilómetros y kilómetros de mallas ellos se dejan atrapar estos seres tienen la capacidad de mate de desmaterializarse en cuestión de segundos qué significa eso ellos pueden desaparecer físicamente y volver a aparecer en algún otro lado estos seres son maestros son 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 grandes seres cósmicos que manejan una sabiduría que el cerebro humano no podríamos ahorita dimensionar la experiencia que ellos tienen nos llevan millones y millones de años de experiencia voy a panear un poquito para acá para que vean al lobo marino de ahí creo que es lobo marino pero como los veo todos igualitos a los perritos a los gatitos son el mismo son la misma esencia todos son hermosos ellos se dejan atrapar nos están ayudando a mantener la energía dentro de las sociedades que hemos formado parte nosotros este lugar se llama portaventuras y es un es un lugar demasiado materialista no estoy criticando ni mucho menos a los que viven aquí ni mucho menos pero creo que no hay necesidad de tener animales encerrados me parece que el hecho de que ellos se dejen atrapar porque repito si ellos quisieran se desmaterializan y se desaparecen sus cuerpos me parece que es muy egoísta del lado de parte del lado humano el tener animales atrapados siempre el tener animales animales sometidos eso es una práctica completamente reptiliana el mantener seres sometidos sin necesidad alguna no es necesario y estos animalitos por amor entran a este juego y lo que hacen es emanar su energía aunque estén en una cárcel para que las personas que vengan sientan su energía en realidad todas las personas que vienen a nadar con ellos vienen para sentir su energía y el animalito por amor a la humanidad lo hace para irradiar su energía esas personas que lo necesitan es una es una labor bien fuerte porque ellos se dejan encarcelar y ellos dan su energía con todo su amor y se la pasan toda la vida aquí aquí enjaulados encarcelados cuando ellos en cualquier momento podrían irse pero su amor es tan grande a la humanidad que no lo hace es un tema muy delicado es un tema bien fuerte puede puede incomodar a muchas personas lo sé pero es un tema que debemos estar conscientes de que nosotros hemos formado parte también y hemos somos parte de este tipo de prácticas es como ir a saludar a los que están en la cárcel pues me gustaría que no estuvieran en la cárcel sé que su proceso lo entiendo y los respeto pero es muy distinto que traigan a una persona encarcelada por algo que cometió que eso son las leyes las leyes humanas a que vayan y atrapen animalitos recién nacidos y que tengan que matar por ejemplo la mamá para traerlo aquí y hacer solamente negocio mi punto de vista no es importante sin embargo es porque yo no soy nadie para decir que está bien o está mal sin embargo me parece que es bien importante entender el contexto de este tipo de delfinarios y este tipo de prácticas que son que van en contra de de las leyes universales nos lo pintan como algo bien bonito y ven y nada con delfines y ven y nada con focas y con lobos marinos y con etcétera cualquier cantidad de de animalitos pero en realidad qué culpa tiene el animalito de estar ahí que lo hagan por amor es distinto pero no debería de haber esa esa necesidad de encarcelar seres el objetivo final no es tenerlos encarcelados para que la gente venga y se divierte no nos lo pintan así ahí va otro aquí hay dos ese no es el objetivo final el objetivo final en realidad es mantenerlos con la vibración baja esa es la labor de los entes oscuros atrapar estos seres para que la vibración baje y no hagan su trabajo estando en los océanos porque ellos decidieron trabajar en el medio acuoso en los océanos para levantar la energía del planeta desde ahí hacen la misma labor que los elefantes acá en tierra la misma labor que los mamuts en la tierra hueca la misma labor que los hipopótamos la misma labor que los leones en tierra también ellos los cetáceos decidieron trabajar en el agua que es una labor espectacular sin embargo el objetivo final de este tipo de lugares los delfinarios es mantenerlos presos es bajar su vibración para que cada vez haya menos y que la humanidad pierda la sensibilidad para estos grandes maestros porque los vemos como un medio de diversión no los vemos como grandes maestros como lo que son entiendo que muchas personas puedan decir pero es solamente un delfín sí sí es un delfín pero nosotros somos humanos y ellos tienen mucho más derecho que nosotros de estar aquí porque ellos son los que construyeron este planeta son los que le ayudaron a gaya a gestarse las que ellos son quienes protegieron a gaya para que nadie viniera e implantar a muchas cosas el planeta después por algunas circunstancias decidió que viniera humanidad y todo esto y es otra historia pero en realidad la labor que hacen estos seres espectaculares son mantener la energía si no estuvieran ellos difícilmente seguiríamos nosotros vivos en este planeta el planeta ya hubiera destrozado cualquier cosa de de ciudades o de lugares si no estuvieran ellos mediando la energía si no estuvieran levantando la energía del planeta ellos encarnan las razas cósmicas hablando ahorita los cetáceos pueden encarnar pueden estar manifestados en esta dimensión de tres formas la primera es trabajando detrás del velo por decirlo así es decir no encarnando no teniendo contacto directo con la tercera dimensión que significa esto sus seres superiores sus seres superiores lo que hacen es decir sus amadas presencias de dios yo soy o su ser crístico como le queramos decir trabajan desde ella las personas que entienden la energía cetácea estando encarnadas pueden trabajar con ellos directo y es así cuando ellos intervienen es como cuando nuestra mamá nos decía háblale al arcángel miguel porque si tú no le hablas él no va a venir nunca eso es cierto el arcángel miguel pertenece a otra raza los ángeles solares eso es cierto ellos no intervienen a menos que nosotros lo pidamos entonces cuando una persona tiene gran amor o se siente un gran apego un gran amor un gran a la energía cetácea es porque esa persona entiende esa energía y ha pertenecido a esa raza cósmica se le puede pedir ayuda a los cetáceos y si se puede en realidad los animalitos los seres los maestros que están aquí son grandes espíritus cuando ellos dejen su cuerpo regresan si ellos quieren por libre albedrío y vuelven a chambear por acá a trabajar con todo su amor esa es una forma en cómo ellos trabajan estando atrás del velo por decirlo así no estando encarnados dos pueden encarnar en este tipo de cuerpos encarnan en cuerpos de animales de animales no tiene nada es un espíritu muy evolucionado pero está haciendo una labor por el planeta si alguien más se acerca ahí y le pide ayuda por supuesto que la va a dar y tres pueden encarnar en personas actualmente hay miles de personas encarnadas con energía cetácea son grandes espíritus cetáceos existe una casta de belugas de espíritus belugianos que encarnaron en cuerpos humanos y son conocidos como niños con síndrome de down ellos son prácticamente espíritus belugianos que vienen a hacer la misma labor que ellos nada más que no en el agua acá pero la energía es la misma literalmente es una raza llena de amor es una raza que con sólo percibirla ni siquiera tocarlos con ver una foto se siente la energía el campo vibracional de uno de estos seres en óptimas condiciones puede llegar como a 900 metros es decir si a 900 metros hay un delfín por ahí en el mar yo siento ese amor y esa energía y me puede afectar positivamente esa energía la de ellos es un poco más baja precisamente porque no están en constante contacto con el medio en el cual deberían de estar estos delfines más allá de independientemente de que estén encarcelados por amor están ayudando muchísimo lo cual no significa que esté bien tenerlos así esa es decisión de cada persona si quiere venir a nadar con ellos o no yo no estoy diciendo que está mal cada quien es libre de hacer lo que quiere pero si es si debemos ser conscientes de que esto el proceso que están viviendo ellos es por amor y es por levantar la energía de muchas personas están en medio de un infierno materialista y están tratando de mantener la energía su labor es majestuosa y su labor es hay que honrar la labor que hacen porque de verdad no cualquiera se atreve a hacerlo es una es una raza maravillosa y bueno es un poco espero haber contestado las preguntas que que hicieron es un poco lo que lo que me preguntaban en esta información la saqué del registro akashico desde hace mucho tiempo de los delfines no he vuelto a trabajar con con el registro akashico lo voy a hacer y obviamente vamos a ir subiendo información espero haya quedado claro lo que es esta raza maravillosa son constructores de este planeta constructores de parte de esta galaxia y trabajan de la mano con muchas razas con la raza elefante con la raza felina con los dragones justamente es una raza que trabaja de la mano con los dragones y trabajan muchísimo con los unicornios de hecho es parece chiste pero es real es como de cuento de niños pero ellos tienen un orificio aquí los cetáceos y los los unicornios tienen su cuernito son como razas complementarias no tiene nada que ver con un aspecto fálico no no tiene nada que ver son razas complementarias y unos trabajan en el aire o en la tierra y unos trabajan en el agua son razas complementarias así se les llama espero haber sido claro y agradezco muchísimo todo lo que me envían agradezco los whatsapps agradezco los mails agradezco en la respuesta a los talleres agradezco absolutamente todos y cada una de las palabras que me envían con tanto cariño pueden ya saben dónde encontrarme en www.gerardoamaro.com ahí están los libros gratuitos en mi blog en facebook es registro saca gerardo amaro registros akashicos méxico también está el de hermandad del sol mi facebook personal gerardo amaro está también este el canal de youtube que ya lo conocen siempre va a ser gratuito los vídeos siempre van a ser gratuitos la suscripción es gratuita y será gratuita no hay por qué vender o hacer negocio con la información que el registro akashico y el universo y todos estos maestros nos envían eso es de todos y para todos y siempre será así agradezco muchísimo cada una de las palabras agradezco todo lo que envían de verdad y bueno perdón por tanto movimiento de cámara y por estarme quitando tanto el sudor pero el calor es gigantesco gracias y bueno empecemos a ver desde el corazón estos seres son maravillosos y tratemos de no de no seguir impulsando en que los encarcelen cada vez más es una historia bien bien